Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a tener un día muy entretenido, estamos aquí en Santiago y vamos a conocer el centro de la ciudad, pero no lo vamos a hacer solos, sino que vamos a ir con Instatour ellos nos invitaron a conocer sus tours, ellos van por la ciudad con unas Polaroid retro, así antiguas tomando fotos, así que vamos a ver qué tal es la experiencia La cámara entonces Polaroid, este modelo de hecho es del año 96, este es uno de los modelos que se llamó como de plástico porque era un modelo más rentable para la empresa en ese tiempo y tomas la fotografía y la imagen sale por acá Tomas fotos después de unos 20 minutos, pero la imagen ya comienza a aparecer después de como 3 minutos Por lo general las obras del muralismo actualmente en Chile están siendo super abiertas a la interpretación de quienes las visitan y lo recrea pero con otra visión Entonces cuando ven esta alfombra amarilla, quiere decir que este mural tiene brine O sea, la gente que tiene problemas de visión o son ciegos pueden tocarlo, leer en qué consiste y también tocarlo para ver cómo es el mural Y acá tenemos el mural para que lo vean No se confundan, hay gente que lo llama el Pollo Fuentes, pero en realidad es Roberto Mata Mata Siempre el concepto es el mismo, es un hiperrealismo Mata y aquí donde se supone que la primera persona chilena creó el completo italiano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!